Hoy en La Bombonera se vivió nuevamente una jornada histórica e inolvidable. No sólo por parte de los hinchas, que muchos de ellos iban por primera vez a la cancha, sino también por quienes fueron los protagonistas, que fueron obviamente los jugadores. Digo esto porque Boca se consagró campeón del mundo sub-20. Los pibes de Boca vencieron a la Zeta de Holanda y se consagraron campeones de la Copa Intercontinental Sub-20. Además de las muchísimas cosas positivas que deja este triunfo de Boca, que es importantísimo y un logro recontraimportante a lo largo de la historia de Boca, nos demuestra que el Chennai se tiene las mejores inferiores del país sin ningún tipo de dudas. Porque lo que pasó hoy, el partido que jugaron los pibes hoy, no fue ninguna casualidad, sino que es fruto del trabajo, del laburo día a día, de la constancia, de la preparación de cada uno de los entrenadores de inferiores para que estos pibes puedan desarrollarse, hacer su camino y jugar cada vez mejor y potenciarlos de la manera que los potencia Boca. Hoy vimos un equipo que representó al 100% al hincha de Boca, que nuevamente volvió a cumplir y volvió a demostrar por qué Boca es el movimiento, la sensación, la hinchada más pasional y más popular del mundo. Hoy, sábado, 4 de la tarde, el partido, muchos decían, pibes de 19, 20, 21 años, que la bombonera ni de cerca se iba a llenar. Bueno, la gente de Boca volvió a responder y llenó gran parte de la bombonera. Más de 45.000 personas fácil tenía hoy la cancha. Algo que fue acompañado, este marco que presentaba la cancha, fue acompañado al nivel que tuvo el equipo. Porque es verdaderamente interesante pararnos a analizar, hacer estas reacciones, como siempre hacemos con la primera, por ejemplo, con los pibes y el partido que jugaron el día de hoy. Porque no fue casualidad que fueran primeros campeones de América y después, ahora, hace dos horas aproximadamente, campeones del mundo, ni más ni menos. Como les mencionaba antes, detrás de cada uno de los jugadores hay metas, hay una historia, hay que se alejaron de sus familias, que se quedaron sin salidas con amigos, sin disfrutar mucho su juventud, su adolescencia, podríamos decir, todo para trabajar día a día, mes tras mes, año tras año, por este sueño. Que es jugar en primera y jugar con la camiseta de Boca. Y ahí, aparte de todo lo que generó la victoria, los pibes tendrían que estar felices aún si hubiera perdido, porque jugaron como lo demarca la historia de Boca. Metieron, jugaron con una actitud, pero verdaderamente enorme, para pibes de tan poca edad, y entendieron a la perfección cómo se juegan este tipo de partidos. Ya metiéndonos en el análisis en sí, si se puede hacer un análisis, fue muy claro de que Boca merecía ganarlo. Y antes de los penales, antes de los penales, Boca era el claro merecedor para llevarse la final. Fue una injusticia tremenda que Boca llegara a la instancia, a la instancia de urgencia, se podría decir, de definir la serie por penales. ¿Por qué digo esto? Porque tanto en el primero como en el segundo tiempo, Boca fue mejor, mucho mejor que la Z. En el primer tiempo, muchísimo más marcado, muchísimo más claro el dominio de Boca. En el segundo tiempo, ya el partido fue muy parado, muy friccionado, muy cortado el partido, pero igualmente se vio a un Boca superior a lo largo de los 90 minutos. En el primer tiempo, Boca intentó, llegó, metió mucha gente en el área, atacó siempre por las bandas, pero no le pudo llegar el gol. No le pudo llegar esa pelota que hiciera y diera el desahogo de la bombonera. Y en la única, primera y única ocasión que tuvo el A-Z en el primer tiempo, un disparo de afuera del área, que rebota fatídicamente en Mauricio Benítez y se mete en el arco de Sebastián Díaz Robles. Boca se iba al entretiempo perdiendo 1-0 de una manera completamente injustificada y para nada merecida. Boca no merecía estar perdiendo el partido y estar perdiendo la final de la Copa Intercontinental por lo que había demostrado en el partido. En el segundo tiempo, Boca, como una de las cualidades muy importantes que tiene este equipo, no se desesperó, siguió haciendo su juego, siguió haciendo el partido como lo había planificado y el gol llegó. Un centro desde la izquierda y cabezazo entre Nacho Rodríguez y entre un defensor de la Z que finalmente se termina haciendo el gol en contra. Pero llegaba la justicia a la bombonera, llegaba el gol que hacía que el partido fuera justo y hasta en realidad todavía le faltaba justicia porque Boca tendría que haberlo ganado en los 90. Luego de eso ya el partido se hizo muy trabado, muy parado, con muchos parates, faltas, alguna que otra patada, los jugadores de la Z ya se tiraban, hay muchos jugadores de Boca también que tuvieron que salir por alguna molestia, por lo extenuante que fue el partido, porque fue así, el partido fue muy intenso y se jugó como se tiene que jugar esta clase de partidos. Y eso también es otra de las cosas muy positivas que tuvo el equipo de Silvio Rudman, que cada uno de los jugadores entendió que estaba vistiendo la camiseta de Boca y ya eso hizo que el partido fuera jugado con la magnitud que tiene que jugar este partido, con la confianza, con la prestancia, que tenés que jugar estos partidos definitorios. Boca fue a los penales sin merecerlo, pero como es el fútbol obviamente, si vos no hacés los goles, llegás a esas instancias. En los penales, ¿quién apareció? El arquero de Boca. en primera está Chiquito Romero, en reserva está Leandro Obrey, y quien es suplente de Leandro Obrey, miren el recambio que tiene Boca, ya más adelante lo vamos a hablar, quien es suplente de Leandro Obrey en reserva es Sebastián Díaz Robles. Un arquero que no hace muchos meses firmó su primer contrato como jugador profesional. Atajó dos penales que le abrieron el camino a Boca para que con la ejecución clarísima de cada uno de sus jugadores pudiera definir la serie y el partido. Atajó el primero, Sebastián Díaz Robles, atajó el primero, ¿sí? de su tanda, el primero, perdón, no, el primero lo hace el capitán del equipo de Azeta, que después hace así, levanta con las manos, alinchada, perdón, me equivoqué de penal. Pero Díaz Robles ataja dos penales que son cruciales para la vida de Boca en los penales. Y pucha, otra vez, un arquero ataja penales en Boca. Qué loco, ¿no? Que los arqueros de Boca sean tan buenos en algo que se necesita tanto como dar seguridad y confianza en los penales. Porque yo, al menos, si sería jugador, si yo sé que mi arquero ataja dos penales mínimo, ya voy con otra cabeza a patear mi penal, ya voy con otra tranquilidad a ejecutar mi tiro desde los doce pasos. Y eso le pasó a Boca. Todos los que patearon fueron con una calidad, Dilo, Los Genes, Fasendini, que define la serie, la verdad, los pibes de Boca fueron todos, ¿eh? No hay uno que haya tenido un rendimiento bajo. Todos estuvieron sobre una línea de ser muy bueno para arriba. De ser bueno, sí, de ser un siete para arriba. Ninguno fue un desaprobado en el día de hoy. Y Boca se consagra campeón del mundo sub-20. Y la emoción es tal, yo al menos, y ustedes que siguen este canal, que conocen a estos pibes, de verlos los martes, miércoles, jueves, que juegan normalmente la reserva, de ver ese resumen, de ver cómo juegan, y ahora, que sean campeones del mundo jugando de local con una bombonera repleta, y nos deja una confirmación de que muchos de estos jugadores pueden ser tranquilamente una variante en la primera división o hasta una solución podría decir. Hoy el mayor problema que tiene Boca es el número 5. En la reacción pasada decía que Jormann Campuzano no puede ser el 5 que tenga Boca. X Fernández no es 5 y Paul no está en su nivel. ¿Por qué no pensamos en Gauna, por ejemplo, para el número 5? ¿Por qué no pensamos aunque no sea 5 natural Mauricio Benítez, que jugó gran parte de sus partidos en reserva como número 5? ¿Sí? Hoy, está bien, con la sobrepoblación de delanteros que tiene Boca, se hace difícil encontrarlo en un lugar. pero cuando Boca necesitaba 9, por ejemplo, apareció ahora Nacho Rodríguez que va bien de cabeza, hace todas las cosas muy bien, muy tranquilo, con mucha templanza. Después tener los dos centrales que fueron una muralla, Di Loli y Facendini, sinceramente un partido para hacer un libro, ponerlo en un cuadrito y demostrarle a los pibes más chicos que ellos de ponerle la sexta, séptima, la octava, la novena, cómo se tiene que jugar un partido y cómo tiene que jugar una saga central. Los laterales no se quedaron atrás, para mí Natana Costa fue la figura del partido, fue la figura de los 90 y también terminó de redondear su tarde inolvidable, su tarde perfecta con un penal impecable, con una definición tranquila, acomodada hacia un palo y por otro lado Nahuel Genés que abrió la serie con un penal que fue la perfección misma para Boca y con lo difícil que es arrancar una de estas series. El Colo Saralegui, otro de los que tuvo un buen partido, Simón Rivero, Ceballos, luego los que ingresaron, Ramallo, Simón y solamente me estoy olvidando alguno, pero si nosotros repasamos cada uno, cada individualidad de los pibes no hay ninguno que haya tenido un mal partido o no hay ninguno que haya tenido un rendimiento mínimamente discreto. Hoy lo de Boca fue todo destacado, fue todo destacado y eso es la mayor satisfacción que se lleva el hincha de Boca, que hay algunos que pudieron ir por primera vez a la cancha, por primera vez a ver un partido y fue una bombonera fervorosa como siempre la conocemos pero hoy en marco de una final intercontinental hoy la bombonera se vistió de gala y fue nuevamente ese estadio temido, ese estadio que los rivales tiemblan, pisar, que les mueve el piso cuando están jugando el partido. Hoy la bombonera se convirtió nuevamente como en los partidos de la primera también pero ahora con los pibes en un estadio que no es del todo agradable se podría decir para los visitantes. Ya para ir cerrando me gustaría dejarles como comentario de que estos pibes estos eminencias que vemos hoy en Boca estos chicos tan jóvenes y que juegan tan bien es fruto del trabajo de darle bola a las inferiores de darle oportunidades no por nada debutaron más de 30 chicos en la gestión de Juan Román Riquelme que es gran protagonista de que pase esto hoy en la bombonera y que Boca hoy esté celebrando ser campeón del mundo no es por casualidad es por trabajo y por amor al club el predio de Seiza el Boca predio hoy es una mina de oro una mina de diamantes en brutos y hoy fue una de las primeras exhibiciones ante la mayoría de público de quienes nos van a representar no digo en unos años porque todos están altamente capacitados para representarnos en el corto y mediano plazo porque las inferiores de Boca son las mejores y van a seguir siendo las mejores de la Argentina y entre las mejores del continente entre las mejores de Sudamérica y otro acierto más que encuentro es volver a darle a los ídolos a los jugadores importante en la historia de Boca ese lugar protagónico en el club Rudman y Jiménez dos ex jugadores de Boca hoy también están allá arriba en ese altar en ese podio porque manejaron a la perfección a este Boca metieron los cambios cuando los tenían que meter hicieron los cambios que tenían que hacer supieron entender cada momento del partido y esto pasa con el chip y barijo con Ledesma con todos los entrenadores que están en las divisiones inferiores y lo importante que es para los chicos que tu entrenador sea una gloria un ídolo o un jugador muy respetado en la historia de Boca algo que te genera mínimamente algo diferente para demostrarle que vos querés jugar que querés estar en Boca y que tenés hambre de gloria para llegar a ser como ellos y tenés ese hambre de gloria esas ganas para llegar y comerte el mundo en la primera de Boca para ser feliz a esos entrenadores que te ven crecer y a los hinchas que son los más cálidos los más fervorosos y los más pasionales que vamos a encontrar en el mundo porque hoy la hinchada de Boca volvió a dar la talla y los jugadores también tanto la sub-20 campeona del mundo como los hinchas como el entrenador como todos los que en su conjunto protagonizaron hoy la tarde inolvidable la bombonera están a la talla de un club inmenso como lo es Boca quiero que me dejen abajo sus opiniones en los comentarios qué les pareció el partido dónde lo vieron qué les pareció este Boca campeón del mundo qué sensaciones tienen como siempre lo que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios nosotros nos estamos viendo mañana con la reacción de la primera división que se enfrentará al magro por Copa Argentina pero me parece que los pibes tenían que tener este lugar porque la calidad con la que jugaron cómo dejaron toda la cancha no es para pasar por alto es para hablarlo largo y tendido yo les dejo un abrazo enorme nos encontramos mañana y recuerden aguante Boca todavía en el video Gracias.